A falta de tres jornadas de que culmine el segundo torneo de Tochito Bandera que organiza el club Murciélagos, se comienzan a formar los play-ups para definir al campeón. La escuadra de Leonas calificaron a la ronda final, pues este domingo derrotaron a Vaqueritas por 20-12. En el otro partido de la rama femenil, el conjunto de Espartanas se impuso a su similar de zorras con guarismo de 14-6. Asimismo, se informó que los equipos de Leonas MRCI y Valkirias tienen asegurado su boleto para disputar la final, mientras que en la rama varonil, el equipo de Tecolotes de Juchitán se mantiene invicto, con lo que tiene asegurado un boleto para la postemporada. En la visita que hizo este fin de semana a la capital oaxaqueña, en cerrado encuentro, Tecolotes superó con marcador de 45-44 a zorros. Para MBM Deportes, Jair Toledo.